Yo te voy a contar el secreto en los bufes y los rodillos. El rodillo, principalmente, es la paciencia. Es la paciencia. Porque te bailean con el pollo, te bailean con el chorizo y eso. Nada, nada, nada. Tengo hambre, no pasa nada. Cuando venga la mamiña, ahí ya como. Es pollo con ajo. Pues a tomar por culo. ¿La picaña dónde está? Íbamos todos allá a cenar, terminaban todos ya de comer y quedábamos guillote y yo. Pero hemos comido lo mismo que los demás, lo que pasa es que hemos comido el bueno porque Javier va a un rodillo de carne brasileña y se pilla sushi. Te estrenas en un equipo grande como es Eretix, en el que parecía que tú no ibas a trabajar durante este split, pero ahí estás supliendo a Machuqui. Que a ver, yo creo que Eretix ha conseguido un downgrade, pero tampoco estás mal. Hostia. Ya te digo esto, creo que soy el mejor entrenador de Superliga y al haber el split pasado. ¿Pero es ahora mismo el mejor entrenador de Superliga? Y al haber el split pasado. Si el escudo fuese Real Madrid, estaría más a favor. Si fuera Real Madrid, con matices... Si fuera Real Madrid Sports, dos cosas. Yo iría a favor y iría a favor porque yo estaría trabajando ahí, por esas dos cosas. Y de ahí ya sí que sí serías mi niño del alma, vamos. Pero como estás en el Fútbol Club Barcelona, yo, vamos, espero que perdáis hasta el autobús. El Legolas que gana es increíble, eh, como me mola, eh. ¡Qué feliz está, eh! ¡Qué feliz está, eh! ¡Míralo, míralo! Que es la cara de la felicidad, eh. Yo solo sé que Marta está muy contenta porque a pesar de que ella dice que es de Yaya, ha ganado Lua y está súper contenta porque es el equipo gallego. ¿Sí o no, Marta? ¿Estás contenta o no? Sí, sí, antes que equipos yo voy por mi país, Galicia. ¡Por tu país, Galicia! Esto en Portugal no pasa, eh. No, en Portugal no pasa porque... ¿Hay LOL en Portugal? Pero Galicia es el Portugal, ¿no? No sé, ¿o cómo es esto? Eso de los países, de que somos diferentes países, en Portugal no pasa, eh, lo dejo ahí. No, 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 ya ves, no es tan grande, como para que... Oye, es una broma, lo digo por si hay luego broma o... Cuando uno tiene problemas más importantes que es lo que preocuparse, la verdad es que es lo del país y es lo de menos. Marta, ¿bien o no? Ah, Marta, ¿es tu cumpleaños? Sí, feliz cumpleaños, Marta. En tres meses. No, este es muy feliz. Coño, ¿qué tres meses? Entonces, ¿por qué pone todas felices? Bueno, empezó a poner Marta con H. Porque ha ganado Lua. Ha ganado Lua. Ha ganado Lua, pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, tú Axi, ¿cómo estás? Yo un poco jodido, quería que el Bayern Leverkusen ganase la final y le han metido tres, pero bueno. Sin problema. Oh, la temporada de los invistos a Ed Algarrete. Ah, a tomar por saco. Bueno, ya pasó con los Patriots, pero bueno, da igual. Coi Sevilla, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Disfrutando de la Superliga. Tenía ya muchas ganas, la verdad. Así que contento de que haya vuelto a la Superliga. Pero ¿cómo está muy bien? ¿Me puedes dejar mí hablar cuando te toca a ti? Cuando te toca a ti, habla. Que te calles la puta boca. Es que llevas 10 segundos y te ves que ya lo has cagado. Pero ¿cómo está muy bien? Ojo, gente, gente, gente. La LVP acaba de darnos un ride. Muchas gracias. Gracias, LVP. Gracias, LVP. Grande, LVP. Y presentarme. ¿Tú hoy has disfrutado? ¿Has disfrutado, Mori? He disfrutado del LOL. Y me ha jodido que haya perdido Coi. Pero como Quentin no me deja ni siquiera terminar, gracias, Quentin, por ni siquiera la presentación. O sea, espérate por lo menos a la tertulia para tirarme mierda. Espérate por lo menos, un poquito. ¿Vale? Contigo yo tengo claro que la mayor carrera que vamos a hacer son los 100 metros lisos hasta que nos quedamos en la primera valla. Porque otra cosa, o sea, no... ¿100 metros lisos? ¿100 metros lisos no hay valla? Claro, claro. Ahí está la broma, efectivamente. Hay un socavón en el suelo, pum, por el piso. ¡Firelol! Buenas noches, Firelol. ¿Cómo estás, Firelol? ¿Qué pasa con? Pues allí, sin más. Ven, no está jalal. Como cada día. Pero no estás contento, ¿no? No, cualquiera que haya visto nuestra partida sabe que no. A ver, después de haber picado un galio contra Lucianami, Gwen, Poppy, tampoco estaría muy contento, la verdad. Hostia. Oye, ¿pueden hablar? ¿Pueden hablar? ¿Pueden hablar? ¿Pueden hablar? ¿Pueden hablar? Sí, Guilloto. Guilloto, te tiene muy jodido que te haya gapeado el trafasón ese, ¿eh? Te tiene muy jodido. Si es gapear, tiene tres líneas ganadoras, no pasa nada. Bueno, yo qué sé. ¿Tú, Guilloto, cómo estás? ¿Cómo estás tú, Guilloto? Que ya veo que estás en otro equipo y sigues viviendo en el piso del anterior. ¿A ti no te han echado o qué te pasa a ti? A ver, no sabes si es ahora mi piso, ¿no? Es pluriempleada. Es pluriempleada. Eso va a ser. Nada, en plan, ya estoy y ya me cambiaré, nada, no sé. Ya te cambiarán, ¿no? Cuando el niño tenga 18, ya te irás. Cuando pague el alquiler, me cambio. Pero bien, ¿tú estás contento con tu performance de hoy, con vuestra performance de hoy o tampoco? A ver, nuestra Liga no es una puta mierda. A ver lo que hay. O sea, aquí los que han ganado están enfadados y pobre que han perdido. No, no es eso, no es eso. No es estar enfadado. Yo estoy contento porque nosotros tenemos una semana de entrenamiento. Nosotros hemos empezado muy, muy tarde. Y al principio se notaba que en el break tampoco se había jugado solo Q. Pero dentro de lo que cabe es lo que les he dicho a los chicos, ¿sabes? Al final, problemas con el hub, porque por eso hemos pausado un poco, por temas de que cuando jugamos en un sitio donde no estamos entrenados siempre hay problemas con el micrófono y el Discord y cosas así. Y les he dicho que al final esos problemas pueden pasar de cualquier forma y lo que cuenta son los fundamentos. Y hoy hemos ganado porque tuvimos mejor setup de objetivos, que es prácticamente la única cosa que hemos trabajado. Y mejores fundamentos de Midgame. Entonces, aunque la Liga me se haya dado la mierda, esos fundamentos siempre se quedan, ¿sabes? Y por eso hemos ganado contentos. Por eso, triste porque en la Liga me hemos dado pena de lo que hay. Comiendo de lo que hizo Machuquiro. Eso te iba a decir. Ya tendrás que hacer tú algo, claro. Independent, ¿cómo estás? Como tú, de lo que he hecho yo con Javier, ¿no? Mientras estabas ahí comiendo Pringles, ¿no? ¡Uuuh! Muy malo, muy malo, muy malo. ¿Cómo estás, Inde? Sí, de ganar el primer asalto de momento. Muy a pesar de Marco, has venido hoy a explicar la performance de hoy. ¿Cómo estás? Yo muy contento, la verdad. Hoy porque la UCAN ni se ha presentado al partido, así que facilito. ¡Oh, hola! ¡Hola! ¡Marco! ¿Marco? Es una realidad. ¿Qué coño voy a decir? Vale, Marco, tío. Ya un poco de juego, tío. Marco, dile que al menos te has presentado a playoffs. ¡Excibe y golpea! ¡Excibe y golpea, Marco! No se equivocan, Lardo. Dile que este año no juegas Relegations. Díselo, díselo. Yo espero estar peleando al final, evidentemente, pero lo de hoy no tiene ningún sentido. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya tocará mejorar. Jordi, Jordi, buenas noches. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien, bien, Axi. Porque, joder, hoy tenía curiosidad de ver a dos equipos. Uno, el Barça de mis colores. Este año mis colores son del Barça. Sí, sí. El Barça de tus colores. No sabe ni quién juega, no me jodas. No, hombre. ¿Cómo que no te digo? Te digo el roster entero. Y además, ha redebutado Oscure con una victoria. Y a mí se me pone feliz. Un aplauso para el doctor. Grande Oscure, eso sí. Y iba con Lua por un tuit de Mainfreak. Así que ahora Mainfreak tiene que ver la Superliga porque ha ganado Lua. Un aplauso para Mainfreak y se va a tener que comer la Superliga con lo mucho que le gusta. Es verdad, ¿eh? Con lo mucho que le gusta la Superliga de Mainfreak, coño. Dí que sí. Enfric hoy tiene que haber recuperado la fe en un partido y la ha perdido en otro. Y viene con la camiseta del centenario del Barça. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esta heredada de mi padre. Mi padre tiene camisetas del Barça. Es una locura, ¿eh? De los antiguos, antiguos, de capa y todo. Es una barbaridad. Tengo un mucho de Barça en mi casa. ¿De cuando el Barça ganaba? De cuando el Barça ganaba. Tampoco ha ido tanto, Marco. Tampoco ha ido tanto, ¿eh? A unas ligas de año pasado. Cuando esa camiseta no te creas que ganaba tampoco mucho, ¿eh? Pero bueno. Cuenti, buenas noches. ¿Cómo estás tú, tío? Bueno, buenas noches me lo dices por no decirme buen día, ¿no? O sea, tampoco... Bien, bien. Supongo, vengo aquí. Voy a aguantar a Guilloto de Coñas, a Fire de Coñas. Jordi me va a vacilar, aunque encima el Barça. Y luego encima mi supuesto aliado, que tenía que ser More. No, si el tío está contento. Vale, venga. Yo apago la persiana, me quedo así calladito y os dejo darlo. ¿Tú estarías aquí más cómodo si More hubiera venido jodido? ¿Estarías mejor? Hombre, me sentiría que tengo un compañero aquí, claro. En general, si no hubiera venido. Lo que pasa es que también hay que decir que More, sea moralista. More, al igual que los jugadores estando season, More ha estado en Marbella. Porque vamos, no sé. Ha streameado más roleplay que LOL en los últimos 10 meses. Pero bueno. A ver, también deja de cambiar el chaval. Está aprovechando la off-season, la verdad. Pero no por otra cosa. Pero vamos, que no pasa nada. Ya, ya. Que si te pones celoso no te preocupes, que hoy he empezado yo con lo de streaming otra vez. No, si celoso no... Porque tú, Quentin, tú sí estás jodido. A ver, jodido. Un poco sí. No nos vamos a engañar. Yo esperaba... A ver, lo de ganar y perder es relativo. Porque al final, cuando compites puedes perder y es lógico, ¿no? Pero has perdido contra el Barça, Quentin. Pero tío, perder por un puto bufo rojo, macho... No hemos perdido solo por eso. Antes de que... Sobre todo los guiotos antes... Quentin, no me jodas. No. Pero tío, que no nos pueden matar por primera vez a todo el equipo con un bufo rojo. Siento. O sea... Y cambiar de Dracón por el Baron también. O sea, el alma por el Baron. Bueno, pero esas son cosas de pardillo. Eso lo entiendo más. Lo otro no lo entiendo. ¿De pardillo? Cosas de pardillo. ¿Cómo me gusta, Quentin? Lo echaba de pardillo, ¿sí? O sea... A ver... Primera partida del día ha sido Rambud contra Ucam. Ah, por cierto. Perdón, perdón, perdón. Dale, dale. Una cosa... Lo siento, Axi. Quiero decir... Para la gente que sigue el DT... Yo sé que todavía debo que Eros me dé un tartazo. Vestido del Barça. ¿Por qué? Yo le debo otro. ¿Por qué? Así lo pactamos. Yo le debo otro. ¿Qué es el vestido del Barça? ¿Eros o...? No, yo, yo, yo. ¿Quentin, tienes que vestido del Barça? Sí. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué felicidad! Pero hay una cosa que, la verdad, me ha hecho planteármelo mucho y es, vale, yo defiendo a mi equipo y lo pongo por encima de todo, pero nos ha salido en dos vídeos de presentaciones de otro roster diciendo, mis chavales, entonces no entiendo muy bien el panorama. Claro, eso... Eros, Eros, su equipo es el que mejor le pasa el Paypal, ¿sabes? El que mejor le pasa la tarjetita a su equipo. Juicios a Eros, porque en un vídeo aparece y ya, que es en el de Ucam, pero... No, no, en uno no, 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 y el de Rebels, ¿qué coño? Sí, sí, pero digo, en uno aparece y ya, pero es que en el de Rebels aparece y además trabaja en Rebels haciendo el co-stream, ¿vale? Pero es que luego, además, cuando le tocó la ruleta, le tocó que era fan de Rambut. Es verdad, es verdad. Le tocó fan de Koi. Le tocó fan de Koi, es verdad. Sí, le tocó fan de Koi, pero la segunda vez, el Red Roll, por lo que Quentin se sacrifica, que es por el Red Roll, le toca a Rambut. Yo, evidentemente, esto lo hablaremos mañana, porque... Juicios, juicios a Eros. Si la gente dice que tal, yo pago, a mí eso me da bastante igual. Pero me parece un poquito de coña, o sea, no sé. Hablamos de todas, pero Eros, tanto que le adula... Ya lo sabes, ¿no? La invitación es la forma más sincera de la duración. Pregunta Jaime Mellado en el chat, que ¿cuándo hay de té, Quentin? Mañana. Mañana hay de té. Mañana hay de té, sí. Ahí lo lleváis ya. Hablando de Eros, que le tocó Rambut, Rambut hoy ha ganado a UCAM, que UCAM ha hecho un cambio que todo el mundo lo esperaba muchísimo, que era el ACD, que era más malo que un dolor de muela, y lo han cambiado por Simi Back, que hoy ha sido el mejor del equipo, si no de los mejores del equipo. Y aún así, primera jornada, y ha perdido contra Rambut, que ha hecho bastante buen partido, con la botlane entera nueva, ¿no? Exacto, la botlane completamente nueva y rookie. Este nene es muy bueno, ¿eh? El nene de la de carry, es muy bueno, ¿eh? El compi. Oye, el de carry no es malo, el de carry no es malo. Rookie, rookie no es el de carry. A ver, bueno, lleva ya media temporada sin competir, y rookie en Superliga no. ¿Media temporada sin competir? ¿Por qué lo banearon? Rookie en Superliga también lo es Sertus, vamos a ver. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. No, 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 rey no estaba baneado. Por lo menos que yo sepa, rey no estaba baneado esa media temporada. Porque hubo una vaina de Nara de Saudí, que metieron seis meses a mucha gente. Aquí somos rookies también, rookies de Tertulia, primer programa de season. Bueno, vamos a aprender un poquito, ¿no? Porque rey no me suena. No, a mí rey no me suena. Mi rey se quedó fuera porque un equipo le hizo un poco la tramilla, ¿no? La clásica. ¿Pero a quién banearon? ¿A quién banearon de UCA? O sea, perdón, de Rambud, perdón, has dicho... A Rhin, a Rhin. Estoy mirando yo. No, 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 Rhin jugó el año entero, fue el medio, fue alguien así, no sé. Hubo alguien que el año pasado le banearon a mitad de año de ese equipo. Igual no fue Rhin, puede ser. Ahí va, ahí va. Rhin no ha jugado Spring este año, ¿eh? ¿Sabes lo que me ha gustado? ¿Has visto, Fire? Nuestro compi Iván Lulu ha ganado y jugado casante, ¿eh? El colega, ¿cómo sabe? Hay que dejarse de Camil, si menos así. Sí, pues de luego, hoy lo hemos aprendido eso nosotros, ¿eh? No te preocupes que tenías genders de equipo que ya lo sabías desde hace mucho. Es un reminder, más que aprender, ha sido un reminder, ¿sabes? Marco, tío, la verdad, te voy a ser muy sincero, ahí me ha decepcionado un poco veros perder esta primera partida. Pensaba de verdad que ibas a ganar. Y a mí más, evidentemente. Hombre, a ver, si no te decepcionas, mal vamos. Solo faltaba, no te jode. Se venía entrenando de forma decente contra equipos. Se ha ido escalando el entrenamiento. Creo que la última semana y media todo ha sido contra equipos del FL, todos, de primera división del FL. Los entrenamientos bien. Y hoy, pues, también tiene algo de mérito por parte de Rambut, evidentemente, porque anularon completamente una de las win conditions que teníamos, que era el early game de Draven y estuvieron machacándonos y nos ganaron en las rotaciones y todo. Y lo anularon completamente. Pero es que, o sea, quitando pequeños destellos de Simiba que tiró para adelante, el resto no se presentó al partido. O sea, estuvo... No se hizo nada. He visto mucha gente por Twitter diciendo que el mejor jugador del partido, pregunto a los expertos más que nada, ha sido, de hecho, Simiba. Que también se decía que a lo mejor no volvía, como llevaba un tiempo sin competir y tal, pero ha vuelto bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy currante y aparte es un... Es un tío que tira del carro por detrás, ¿sabes? Y entonces... O sea, empuja el carro. Empuja, empuja. Tira del carro por detrás. Bueno, bueno. Digo, tira del carro por detrás de las cámaras, quería decir, ¿sabes? Ya, vale, vale. Y ha jugado lo esperado, pero el resto del equipo no ha acompañado. Tampoco no te sé decir, analizar la partida en profundidad, porque no tengo los conocimientos para ello, seguramente que... Y no he podido hablar aún con el staff porque, tras ser cuando hay un partido que pierde o incluso se gana y no se juega bien, durante unas horas no es bueno hablarle porque está siempre bastante cabreado en ese sentido. Yo le dejo aire, él se reúne con los jugadores, hablan y lo dejo respirar. Entonces, no he podido aún hablar para ver qué me comenta él sobre la opinión que tiene de lo que ha ocurrido. Te está preguntando Jaime Mellado en el chat que cuándo vas a fichar a Joppa y a Stent. ¿Pero por qué? Porque tendría que fichar a Joppa y a Stent. Ya no son portugueses. Ahora vuelvo gente a agarrarnos uno de... Tampoco hay que vendir, ¿no? Se habrá intentado en algún momento, al menos uno de ellos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el año pasado ya lo dije. A ver, ahora, ahora. Lo que pasa es que Joppa, cuando supó que iba a ser un hermano para Vitaity, dijo enseguida que se quería ir. Y ahora lo sé. Claro, lo que sea, ¿eh? Ahora ya va a estar. En Arad de Saudi. En Arad de Saudi, sí. Cobrando billetito. Pero vive en Egipto, que me ha invitado a ir a verle. No veas en qué casa está viviendo el tío, ¿eh? Flipas. Le han puesto ahí un aren. Madre mía, increíble. No sé. ¿Cómo que un aren? ¿Cómo? ¿Sabes lo que un aren? Pero no había... No había... Pero un aren también es en un lugar, ¿sabes? A ver, y te digo, porque yo hablé con la gente y hablé... Bueno, yo no hablé directamente con Joppa, porque había hablado Kraser, que fue a jugar... Está jugando en la Academy de Vitality y la oferta económica era inferior a la que tenía aquí. Pero quería jugar con ese jungla, sí o sí. Y dice que tiene que gastar mucho en MAC, no tiene para dos. En verdad, yo si soy Coldo me siento un poco mal con eso, pero bueno. Yo creo que Coldo, comparado con Selfmade, no se queda por detrás ni de coña. Bueno, pero es una decisión del jugador. Yo digo que fue lo que él decidió en su momento. Claro, claro. Después igual se ha repetido, no lo sé, porque tampoco nos hemos vuelto a hablar de ese tema. Antes de pasar al siguiente partido, a Inde le quiero preguntar que qué tal entonces con la botlane nueva. Porque el año pasado, la verdad es que empezaste muy fuerte y parecíais como el Girona de la Superliga. Como que podíais ganar ahí, que ibais a tope y tal. Pero sí que es verdad que a lo mejor un poco os desinflasteis al final. ¿Cómo veis este split? A ver, este split espero no voy a hacer cambios. Te lo digo ya de primeras. Yo lo que... Bueno, igual para la jornada... Cuidado, que nunca lo haces a... Igual para la jornada presencial igual tienes que hacer alguna. Bueno, eso puede estar previsto, porque la Liga ha hecho de las suyas con lo de los turcos antes de que los cerrásemos. Y bueno, te lo puedes decir claramente, fichamos a MXC y al día siguiente llevo un comunicado a la Liga con la normativa un poco que es un poco normativa antiturcos, por así decirlo. ¿Antiturcos? Madre mía. ¿Cómo se llama normativa antiturcos? No, no, antiturcos no. Han dicho que en cualquier evento presencial o finales presenciales o incluso... No, pero es que el problema está con Turquía ahora mismo, no con otros sitios. Normativa antiturcos. A ver, al final el problema lo tuvieron con lo de Farfetch, después se comunicó de cara que no quieren tener una final, pues obviamente con una persona que no está. Yo lo entiendo por parte de la Liga, pero creo que esto se habría avisado con mucha más antelación, no se puede avisar 10 días antes de empezar una competición. De todas formas, cambios no harás porque Rayito ya no está. No, no. Rayito ahora está en segunda, que me alegro bastante por él, la verdad. Y a ver, nosotros hicimos un cambio de mitad temporada, así que es cierto que lo hicimos de cara a ellos porque nos veíamos bastante fuerte. Hicimos un cambio que es un poco polémico, que es cierto que a nadie le va a gustar, ni a nadie dentro del staff le gusta tomar ese tipo de decisiones, pero al final se tuvo que tomar por el bien del equipo y al final nos salió mal, no nos quedamos fuera de play-offs y ahora queremos hacer un proyecto totalmente desde el principio y con muchas ganas de ver a los chavales nuevos. Estoy muy contento porque la Copa entre nos va bien y de momento podemos ver que los chavales, sí, sí, la Copa es que nos va bien y hoy hemos dado un buen partido. Bueno, entonces, déjame preguntarte una cosa. Si volvieses atrás en el tiempo, ¿volverías a cambiar a Rayito? Esto es fácil de responder. Te voy a decir que sí porque obviamente se tomó una decisión con lo que estaba sucediendo en el equipo en aquel momento. Entonces, es una decisión que se tiene que tomar sí o sí. O sea, lo volverías a hacer aún sabiendo lo que ocurre. Sí. Ok. Vale. Bueno, o sea, que yo no lo juzgo, que parece que a lo mejor estoy aquí juzgando, que yo no lo juzgo, que yo no sé lo que estaba pasando ahí dentro. Simplemente que por lo que has dicho, pues me ha llamado la atención. Siguiente partido, Z contra Rebels Gaming. Z con el nuevo roster que se ha montado, que a mí la verdad es que me gusta bastante. Aparte que, no sé, los de Z me caen simpáticos, me han enviado esta ropa a casa y la verdad es que para irme a Estados Unidos la sudadera me vino muy bien. Pero Rebels Gaming, que ha ganado, y aquí tenemos a Fire, ya por su propia cuenta, sin ir de la mano con otro entrenador como por ejemplo Iguillotto, ya él solito ha logrado una victoria en Superliga. ¿Qué tal, Fire? ¿Cómo lo has visto esta partida a ti? Bien. O sea, no sé. A mí no me ha gustado, pero al final ganar una victoria son tres puntos, ¿no? Hay que ser feliz con eso. Han dado el MVP a Now. Que viene de segunda, ¿no? Sí, viene de ganar segunda. Para mí, hay ahí con Andariel, ¿no? Creo que los dos han hecho muy mal la partida. Sí, Andariel lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho bastante bien. Pero cuando debuta un español y gana jugando bien, el MVP lo tiene gratis, lo tiene gratis. A ver, pero... Bien, bien, no hemos jugado ninguno, yo creo. Pero ya es el primer partido, ya más poquito también nosotros, así que... A ver qué tal, a ver qué tal. Yo vengo sin muchas expectativas. Yo quiero simplemente mañana ganar a Guillotto y a partir de ahí ya ir rodando. Que no a Heretics, a Guillotto. Sin muchas expectativas. No, no, para mí, para mí, no es ganar a Heretics, para mí es ganar a Guillotto. Pero llevas semana y media y he intentado meterse en mi cabeza. Ya es... Ya es uno para uno. Sin camiseta y a cuchillo, ¿no? ¿Qué te está diciendo, Guillotte? ¿Te está enviando mensajes ahí raros? ¿Qué ha dicho? Espera, perdón, ¿qué has dicho? Dime, nada, que estaba viendo el partido. Estaba muy zoom, 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 talantando, talantando, pero no he escuchado nada. ¿Qué ha dicho? Hala, te he tirado una frase, no llores tampoco. No, hombre, simplemente estoy revisando el partido. Dice que llevas una semana intentando meterte en su cabeza. ¿Afire? Sí. Si el colega me ha venido a casa a pedirme que le abra la puerta. ¿Cómo? A mi casa, él, ¿sabes? ¿Cómo que yo me estoy intentando meter la puerta? A la parte de una casa. Hace un par de días estabas en mi casa, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? No, a ver a ti. ¿Qué me ha ido a ver a ti? No, no. Pero tú has visto a Fire, si está cuadrado, tira la puerta abajo. No, no, no. Me ha venido a casa con un colega. Ahí tiene razón. Sal de casa, por favor. Ven aquí conmigo afuera. ¿Sabes? Con un colega, porque sabe que uno contra uno no puede. Pero bueno. Alas, tenés que te viniste a cenar. A ver, va. Hasta aquí. Oye, Fire, tengo que decirte una cosa. No han cenado vosotros. Yo ya había cenado. Tú querías reacenar, ¿no? Mientras. No, yo no he comido nada. Yo he bebido unas copas, como en el vídeo, ¿sabes? Faltaban copas. Ahí están, ¿sabes? Estaban ahí en las pitas. Que no has comido nada. ¿Y las croquetas? Ojo. Bueno, la verdad sí que he comido. Fire, tengo que decirte una cosa. De un contenido que has estado subiendo, no sé a dónde, no me acuerdo, pero lo he visto. Si has ido a Instagram o a Twitter y tal. Tío, tu hermana y tú sois gotas de agua, ¿eh? Y mi hermano. Pensaba que era un filtro. Cuando vi una foto con tu hermana. La foto, sí, subí una foto de la grabación y un vídeo, creo. Sí, subí un par de vainas. Tengo que especificar que, para la gente que solo lo está escuchando, que la hermana de Fire no es calva. Pero es la única diferencia. Y no tiene barba, claro. Pero que sois iguales, increíble. Sí, iguales, iguales. Pero vamos, el equipo tienes tres desconocidos y dos un poco más conocidos. Puede que lo conocemos el año pasado y tal. Expectativas para este año, tú como ves... O sea, peor, a Revers no le va a ir que el split pasado. No, conmigo no. Hola. ¿Contigo no? ¿Arroba? No, 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 arroba a nadie. Arroba a el anterior, claro. No, 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 arroba a nadie. O sea, no es Bifa Prodi ni nada. Simplemente que yo no... O sea, estando yo aquí no va a ir... Joder, Padre Prodi, qué buena gente, coño. O sea, es más por mí que por nadie otra persona. ¿Sabes? Yo no... A mí los demás, yo respeto lo que hayan hecho, pero... ¿Tú crees que sin Guilleto lo vas a hacer mejor o qué? No. O ya no mejor, a lo mejor igual que con Guilleto. A ver, o sea, una cosa son los resultados y otra cosa es como... Yo siento que progreso en equipo. Con Guilleto siempre va a ser más rápido, va a ser más fácil. Guilleto es muy bueno. Claro, esto ya... Te lo he hecho 20.000 veces, pero... Qué bueno. Ahora estoy aquí, solito, con mis chavales y... Volviéndome... No, no, eso ya lo viví. No, 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 no. ¿Qué has dicho? Con mis chavales. Con mis chavales. Ya empezamos tú. Pero qué esperas, Quentin, si Eros copia a esta persona... Este es el original. El día que Fir desaparezca de todas las redes dos meses, Eros se vuelve loco. No tiene nadie que copiar. Me fui de una semana de vacaciones el verano pasado y casi le da algo. Tiene una crisis de identidad, Eros. Hicimos la semana del puto... Eros tiene una crisis. Ahí, ahí, esa es. Hace 23 años la tienes. A ver, pero déjame decirte una cosa, Quentin. Dime. Te digo muy sincero. Creo que este resultado no te tiene que preocupar para nada comparado al split pasado. Porque sí que tienes gente dentro de ese equipo. Que si hay que hacer cosas para levantar y sacar victorias y llegar en buena forma a playoffs... Las tienes y lo van a hacer. Yo creo que no lo sabes ni de quién está hablando. No, yo estoy privando. No, no, no. Ha cambiado. Yo veo, 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 yo estoy viendo, yo estoy viendo el partido de aquí. O sea... Yo he mirado al Discord y veo... No, no, ya, ya te veo, ya. O sea, tú como siempre, en un cumpleaños, tú como siempre, la conversación... Hoy has perdido otra vez. ¿Sabes? Pero Guilleto... ¡Hemos llegado todavía al partido! ¡Otra vez! En plan de... Guilleto. Yo creo que estamos con el Z a Rebel, que vamos por el segundo. Que va a remontar y van a ser un buen equipo y se van a quedar por encima de Rebels. Mírale, que sigue, sigue. El tío sigue por su camino. O sea, ahí estará 1-1, como tú. Venga, tú a lo tuyo, eh. Y yo... O sea, el tío sigue a lo suyo, tío. Tu conversación que te ha grabado. Porque salta con toda la gana con un tema totalmente... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo más bajo, ya cayendo lo más bajo, ya, chico. Guilleto, Guilleto, estábamos hablando del Z Rebels y te quería hacer una pregunta antes de pasar a Koi y ya te vuelves loco con Koi, ¿vale? No, 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 yo creo que... A ver, estamos en su cabeza lo que hay, o sea, tampoco. El Renfri... Eh... Y a saber por qué... si estoy diciendo cosas buenas de tu equipo y yo también he dicho eso si lo has interpretado mal es cosa tuya y yo no es que fire lo va a hacer bien él solo claro está preparado a ver si alguien con la experiencia que tiene fire no está preparado muy y ya sabemos que rebels tiene los días contados a decir ha tenido contacto con muy buenos staff sabes no hablo no hablo de mí pero gente como mí si eso siempre que estás con ellos aprendes mucho entonces claro que está está preparado más que 80 a 70 por cien de los entrenadores de superligas en términos de experiencia contacto con gente que sabe mucho del del juego y de ver en sí estar en buenos equipos en buenas competiciones no creo que haya fuera de uno u otro a lo mejor alguien con con la experiencia que tiene fire la última pregunta antes de pasar qué gimnasio era mejor el de case o el de revés el de aquí el de revés no es que uno sea de casi y otro fuese de revés es que yo me apunte a uno y digo al que va a ser uno o en otro ya le hago apuntar otro aquí pero el que hay aquí es una barbaridad ha sido el donde al donde iba rux o que ese mola eso vale ese mola que flipas el donde iba rux que locura que locura el siguiente partido ahora ya sí que sí el barça que a mí aunque me jodan conocerlo ya podría pero no 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 está guay está guay pero algo tenéis que tener que eso es el club más grande el barça aunque me joda ha hecho un equipo que me gusta bastante la verdad que pocos cambios haría alguno haría pero pocos haría yo ahí y ha vuelto oscure que hoy ha hecho una partidaza impresionante eso que llevaba sin competir también un tiempo como ha hablado poco voy a empezar por jordi y voy a pasar luego a la gente de core jordi que este va a ser tu equipo este año dices sí bueno ellos y lo ha conseguido parte de mi corazón porque va a obligar a enfric a ver la superliga enfric no olvidamos de aquí nada estoy contento porque oscure es un jugador que me parece talentoso siempre me ha parecido y encima personalmente me cae de puta madre y ha vuelto jugando bien jugando real encima es un personaje que igual a un juego lo competí e incluso oscure tiene un talento especial que es que lleva de la correa legolas para que no ente como un animal y legolas a tener una partida sin morir histórico en la carrera de legolas y que estoy contentísimo un poquito al inicio si al principio al principio yo digo y la legolinha pero ya tenía sin morir es una cosa loca y además lo que tú dices es un equipo que jugador por jugador de paz un buen roster y a ver vas a mi ilusión a tío a ver vas a mi ilusión a ver si en el fútbol hace un año de mierda a ver si el dolor se remonta un poco a ver si hay suerte sí porque me han dicho que la porta lo ha visto esta noche desde su casa sí y xavi a ver si consiguió un puesto aquí de rebote xavi bueno preguntan por echando el fútbol que barcelona está preguntado por el chat no ha llegado legolas literalmente os voy a decir que eros que no está aquí pero es el que ha liado a todo el mundo para venir a las 10 y 48 a las 10 y 48 me ha dicho en 10 minutos llega a legolas vale en 10 minutos no está básicamente no está hoy sevilla como ha visto la partida y si a lo mejor dentro de esta derrota has visto algún brote verde o algo que te haya gustado o ni eso yo sinceramente estaba viendo el partido y creía que íbamos a ganar la partida sinceramente yo creí que iba contra el comunista desempeñándose el partido y demás creía que estaba la posibilidad de ganarse en todo momento creo que no en ningún momento en el early en el mid game sabía estaba la partida perdida ni mucho menos pero me saltaron otro vez los demonios de siempre de cuando está la partida más o menos encauzada llega el momento decisivo una mala decisión y ha tomado por culo la partida y no acabó en ese en esa fall o en esa jugada que creo que fue para mí para mí entenderlo porque a mi gusto en el momento en el que se decide que vamos a ir por el alma y se tira el varón y evidentemente pues a partir de ahí empiezan a ganarte en ventaja de oro y creo que se va a tomar por culo la partida pero no sé creo que también es muy pronto para empezar a jugar un equipo en sí mismo en una partida que no se ha perdido en el minuto 12 sino que esa partida mucho más adelante la parte del en el juego y lo que hay que hacer es seguir viendo mañana jugamos contra busca también que creo que es un partido también muy importante y donde viene también un can con una derrota que creo que también es uno de los equipos que se esperaba que fueran a ganar en el día de hoy y a ver qué tal no sé yo creo que este equipo todavía bien entretenido acaban de empezar el coño acaban de juntarse que es verdad que tenemos un bloque consistente de tres personas que quedan y ha entrado nuevo pero hay que empezar a ver las cosas poco a poco no coño que vamos un partido no vamos a empezar ya melodramático a ver pero la jornada uno lo vamos a poner ya en plan el bar el vaso que tiene el vaso admitir a los nuevos y un equipazo no sé yo creo que también que entonces hoy no es un equipazo sí pero que está enfrentando a un equipo que diga tú este equipo a priori va a estar en tabla baja sabe sino que es un equipo de los que a priori yo creo que la mayoría de personas piensan que basa va a estar luchando ahí arriba no por el roster que se ha terminado montando al final de los fichajes no creo que un partido sea para juzgar el desenlace de una competición entera deliciosa jornada tiene que tener en cuenta que el vaso tiene que jugar con legolas es una cosa y nosotros tertuliar con él que también es duro hay coño que soy hasta aquí pero bueno con él de milagro esto es primero de todo perdón por entrar tarde los problemas no sé por qué entro y un plata 3 como jordi no es el plata 3 ahora uno acaba de subir hoy y tercero oye legolas antes antes de que vengas aquí tan feliz por fin ahí me alegra de verte feliz pero no había como una cena en juego algo así si hubiese ido al final no pasa nada valencia en valencia oye pero que hay comida a domicilio pero venga va en valencia en valencia así sin problema sin problema ahora creo que fue con marco pero que a mí me corrija marco o que me corrija quien sea pero esa no era sólo entre una persona y otra yo 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 pensaba que era con marco y luego veo el vídeo y sí que voy a entender que es con todos así que me da igual que eres una cenita pero ahora tampoco os voy a pagar una venta de la tela yo estaba en el día no no estabas ese día me quiere sonar no a mí no me suena pero no cuesta nada tú y yo podemos ir un día de todas formas y aquí no por meterme con legolas ni mucho menos porque no tiene que ver con lo que voy a decir si hablamos de cenas que se deben a cine a mi buen amigo marco mourao a mí me deben una también del año pasado en valencia nos ponemos al día no acaba del año es cuente no no yo no estoy diciendo que no tal yo estoy soltando la base de que a nosotros aquí hay gente que nos debe una cena yo le debo una yo le debo una guilloto guilloto quiere que te la paque mañana a mediodía qué que has hecho mañana a mediodía quiere que te la paque eh llévatelo llévatelo no que hay un revés hay un revés de ti mañana o que le hemos cortado el frenillo al nene y a las once y media tiene consulta la primera piedra para pagar mi deuda pero está igual madrid estás por madrid seguramente si el tren no los carrilas y para que las guayas mañana cuarto partido mañana hay pipas mañana 9 mañana es imposible en valencia en valencia en valencia te pide la así puede errar las pipas las pipas siempre le va a decir en valencia eh cuentin ¿cómo ha pasado todo el partido? que a ti no te he preguntado pues como lo voy a ver mal ya lo he dicho antes o sea a mí me gustaría ser tan optimista como More empezar a hablar de la competición ha empezado hay equipos muy fuertes tal pero no sé empezamos perdiendo que luego al final queda una anécdota por lo que hablamos siempre ¿no? primeras jornadas y tal pero mira yo estoy cansado tío de sufrir los primeros días podemos empezar a ganar o sea de verdad Ario Parro pero una lanza creo que no es fue tan malo y creo que hemos tenido errores muy grandes pero si es que Legolas pero Legolas te tienes que quedar con el ¿qué más da? ¿qué más da? ¿jugar bien o perder en esta liga? bueno si malos somos todos yo escucho a Fide yo escucho a Fide perdona Legolas un segundo yo escucho a Fide que quedó que quedó a un partido de primera posición y dijo nosotros somos es que no me acuerdo la expresión que usó somos muy malos asquerosos creo que dijo como todos pues hay que ser menos asqueroso y el problema es y el problema es que tú me dices que hemos visto cosas evidentemente no todo es horrible hay que tirar la casa por la ventana y demás pero a mí que nos pilléis y nos matéis a todos por robar un puto bufo rojo me toca los cojones sinceramente a ver la cosa es que también tu tirador se ha quedado a pegarle al bufo cuando se lo lleva igualmente entonces eso no ha sido muy listo pero igualmente yo tengo que decir que no o sea después del primer partido no puedes sacar conclusiones de somos el mejor equipo somos el peor equipo las sensaciones no han sido malas del todo pero me refiero no vaya a ser que sea el Barça del año pasado no quiero que perdáis ocho partidos yendo por delante y llegue un cash un cobro después de cinco minutos de la partida pero este split va a ser duro porque creo que todos los equipos todos los equipos se han reforzado con creo que con excepción de Guasones todos han mejorado y creo que va a estar un split bastante ha cambiado el cash por Lua eso tampoco es una joría bueno lo veremos lo veremos tú de momento tú de momento vosotros prometisteis que ibais a ganar con Javier la Superliga no llegaste a la final o sea que tampoco yo sigo podiendo ganar yo sigo podiendo ganar algo con Javier no pero el año pasado ya que es lo que decía Guilloto guau guau que vamos a ganar ya no hemos llegado a la final por culpa de Cacor por las cosas como son por culpa de Cacor quien lo entiende lo entiende porque os cancelan Scrims no no Fires sabe exactamente ah vale yo sé el por qué también claro claro pensarlo Legolas un poco lo sé lo sé pero a lo que me refiero es que el año pasado tuvimos a a Z y Barça que estaban bastante el split pasado bastante descolgados y creo que este split no va a haber esas diferencias que hubo el año pasado el split pasado creo que va a estar todo bastante más apretadito tiene la pinta de que a mí por lo menos me da la sensación de que el split de verano va a ser bastante más bonito que el primero o por lo menos me da a mí la sensación pero vamos Quentin para pasar ya de tema ni un brote verde ves siquiera a lo mejor hay cosas a mí me ha gustado mucho la iniciativa como siempre que tiene Rux allá donde compite o sea ve ventanas luego ya podemos discutir si sumo una semana no lo por hoy hablo en general pero esta Superliga en parte se gana o se hace muy bien teniendo huevos y eso es algo que por suerte yo creo que este equipo ha adquirido bueno aparte de eso me ha gustado me ha gustado mucho el plan de partida Erli o sea yo creo ahí hemos estado bien y lo que no me ha gustado es eso que parece que hemos desconectado pero bueno bueno algo es algo la siguiente partida los Heretis contra Guasones la final del split pasado Guasones que yo creo que bueno si hay alguien que tenga una opinión distinta que lo diga pero a mí me da la sensación y creo que a todos le da la sensación de que ha empeorado con respecto al split pasado al menos sobre el papel sí que parece que puede ser un equipo un poco más creo que es el único creo que todo que es lo que he dicho antes creo que todos se han reforzado bien con excepción de Heretics que siguen los mismos todos los demás yo creo que han mejorado el equipo pero Guasones pues por lo que sea pues no ha podido mantener el roster y creo que es sobre el papel parecen inferiores antes de preguntar sobre este partido a Guilloto ¿no te da la sensación también de que bueno en fin Giants también ha empeorado? debería sí bueno con respecto a qué el que acabó o el que empezó es que no es lo mismo claro el que acabó el que acabó con respecto a la cabana yo creo que es mucho el que acabó o Giants post-card ahí está la cosa si no lo dice revienta tío al final lo tenía que sacar no no yo creo yo creo que a ver Giants también ha empeorado un poquito no digo que mucho pero por lo menos un poquito al menos y repito sobre el papel y a priori pero vamos que todo veremos a ver cómo acaba tú hombre hay subida dos tíos a la leg entonces se supone que los que vienen si no son de leg si no lo son has hecho aposta por de leg no has hecho aposta por de leg no te salió muy bien te salió muy bien es que estoy increíble estoy increíble el legolas que gana es increíble como me mola que feliz es es que a legolas la verdad yo creo que le daría igual se estaba ganando o perdiendo con que no sea con que no esté en un equipo donde tiene dos tíos subintradeando y ya está contento de cojones hombre ya no es mucho peligro 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 que es la cara de la felicidad legolas oscura otra vez juntos sus jungles y sus support tuitean no reciben un pay para la mitad de la partida joder para mí solamente hay un legolas que me gusta más y es el desquiciado cuando le hacen un si 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 el legolas oye legolas en plan te deseo el mejor te deseo que llegues donde quieras llegar pero que al menos tengas un remake en plan eso sí que por favor que pase por el este split de un remake yo ya me tomaría meme y bueno es que el split pasado ya era todo era como tú dices situaciones indeseadas pero bueno tomató la meme pero escribe en twitter el equipo ha cambiado muchísimo legolas en el sentido de las scripts y todo hay mucho mejor rollo y tal tú eres feliz en el día a día ahora yo miro a mi lado y soy feliz y miro a tu otro lado y también también pero es como pero menos diferente rollo también estoy con estoy con dos españoles que al fin y al cabo también es como es mejor ahora hacer bonding y es más cercano pues crono break hasta antes de oscure te imaginas depende depende como lo mires cuidado es como no sé mejor de esto y a ver creo que también yo creo que si hubiésemos traído a otras personas creo que también habría cambiado mucho el ambiente porque es como salir trae esas ganas y oscure que tiene esas ganas de volver a competir y es como que también se pueden discutir las cosas mucho más fácil y yo ya venía muy con muy buena actitud para este split porque es como es que el primer split fue fue no sé fue Chernobyl fue la peor sensación que he podido tener en mucho tiempo y ahora es como y ahora es como no sé como tú dices las scrims creo que es el mejor win rate que he tenido en una scrims en toda mi vida en todos los equipos que he tenido Bison no era muy difícil porque éramos unas cabras locas pero estoy contento y es como lo que dices tú es disfrutar jugando entonces ahora sí que veis pues tú para ti mismo sí que veis posibilidades de ganar la Superliga este split sí yo a ver yo compito para eso y si compito como yo yo o sea yo también estoy contento con el partido que he hecho hoy no tiene errores y he jugado sólido así que guay si sigo jugando así yo confío en mí mismo para ganar la Liga ojalá ojalá no veamos ese día perdona o sea no por ti si el escudo fuese Real Madrid estaría más a favor si no si fuera Real Madrid con matices pero iría bastante más a favor o sea si tú llevas con matices y es COI ¿no? si fuera Real Madrid y esports dos cosas yo iría a favor y iría a favor porque yo estaría trabajando ahí o sea por eso por esas dos cosas ir ahí ya sí que sí serías mi niño del alma vamos pero como estás en el fuego clavar trona yo vamos espero que perdáis hasta el autobús pero vamos los Heretics contra Guasones quiero preguntarle a Guilloto Guilloto ¿me estás escuchando? vale sí sí hoy te estrenas en un equipo grande como es Heretics en el que parecía que tú no ibas a trabajar durante este split pero ahí estás supliendo a Machuqui que a ver yo creo que Heretics ha conseguido un downgrade pero tampoco estás mal hostia ¿qué? pero ¿por qué entro y todos son palos? o sea son 10 minutos pero el equipo ha metido 4 anda anda en realidad no es un palo en realidad no es un palo es que yo tengo en muy alta estima a Machuqui y a Guilloto pues y a Guilloto no mira yo te digo yo te digo esto creo que soy el mejor entrenador de Superliga y al haber el split pasado ¿veres ahora mismo el mejor entrenador que Superliga? y ya lo veré el split pasado y ya lo veré el split pasado pero eso es porque ya lo veas a Machuqui o porque tú eres mejor porque yo soy mejor en plan yo nunca me vas a nunca me vas a ver en un sitio donde no creas que soy el mejor entonces el split pasado es mejor que Machuqui también sí me has dicho dos veces ya ¿no? en plan no sé te diga cuántas veces más es por si quería cambiar su versión es por si quería cambiar su versión lo digo porque no pasa nada para que el clip es más fácil ¿tú Inde estarías de acuerdo con esto? ¿tú crees que Guilloto podría ser el mejor de Superliga? a ver yo yo creo que Machuqui venía apuntando fuerte también porque tiene menos experiencia competitiva si lo miras sobre el papel la carrera de Guilloto es mucho mucho más grande y ha estado el leg ya antes sobre el papel Guilloto debe ser mejor pero yo creo que la temporada pasada a mí Machuqui me gustó un poco más sobre todo jugar contra él ver los drafts y todo esto Machuqui me gusta un poco más ¿pero y ahora mismo entonces sin el Machuqui tú crees que Guilloto entonces es el mejor de la competición el mejor coach de la competición podría serlo sobre el papel sobre el papel sobre el papel debería ok luego se estampa y no ¿no? puede pasar bueno Kraser tampoco está mal ¿no Marco? no no se te oye Marco ahora sí ahora sí yo creo que a diferencia de los jugadores porque es una realidad creo que en términos de de staff la liga española es la mejor pero de lejos o sea a nivel de staff es o sea no tengo ninguna duda que tenemos los mejores staffs en la liga española los jugadores pues no porque bueno no podemos competir económicamente con otras ligas o lo que sea pero a nivel de staffs es una pasada lo que tenemos aquí que tenemos a pitbull es imposible la verdad Mr. WoW mira la cosa y ríe mira la cosa por culo Mr. WoW no creo que lo tomes de forma equivocada para venir para venir yo tengo que hacer esto durante no os toméis en malas pero me has preguntado sobre revalidar el título si bien que hemos dicho que la liga este split va a estar un poco más apretadito supuestamente la dificultad debería subir pero tú como lo ves yo veo bien no sé yo creo que deberíamos estar favoritos el equipo no ha movido creo que tenían ya muchas cosas buenas con del split pasado con Machuqui ahora simplemente seguir mejorando y entrar en un ritmo que sea que sea bueno porque hemos empezado tarde y ese es un desventaje que tenemos y con que el equipo se mantenga saludable yo creo que deberíamos deberíamos ganar también te digo que creo que esta liga es más complicada que la que la anterior no hay un equipo jugando play sabiendo que el próximo split está fuera creo que Movistar se ha reforzado bastante bien creo que el Barça está más fuerte creo que tenía dos pero sí no era difícil creo que Rambo ha mejorado la botlane porque sinceramente entre Jeska y Rayto yo creo que los dos no había tanta diferencia pero este este niño sí que sí que es bastante sí que es bastante bueno no el niño me ha gustado ya de ya de ya de antes yo simplemente yo literalmente yo creo que la gente tenía mucha expectativa de Jeska pero te digo que yo creo que Jeska es un poco tuyido ¿sabes? no es no es que sea un tuyido pero no era en plan no es el Jeska que se tenía en mente yo creo que Jeska estaba a nivel de la media de los ADK de Superliga no estaba y por lo tanto tuyido no era en plan no era en plan ha llegado Jeska y madre mía como hemos hablado de equipo yo creo que este niño tendrá un impacto mucho más grande que tiene Jeska primero porque es un niño no era game changer a ver Jeska es un poco NPC es más que tuyido es eso que quiero decir ¿sabes? es un tío que no hace nada farmea sus minions y después si sale bien al teamfight porque su equipo está jugando bien él juega bien y si sale mal al teamfight porque su equipo está jugando mal él juega mal no es no es no es un jugador que tenga y sabrá perfectamente de lo que estoy hablando no es un jugador que te dé el impacto al equipo yo creo que una de carry al día de hoy tiene que tener ese impacto tiene que saber cliquear para adelante tiene que saber ser agresivo pedir recursos y obligar a que tus tanques o a tu support y jungla y top y eso que haga en espacio para ti y tienes que ser más egoísta ¿sabes? a ver si si crees que no era tan dominante a ver no era tan dominante como puede ser quizás ring ¿no? con las comunicaciones que tiene pero a ver tampoco tampoco hay que matar al chaval a mí me sorprende que digas esto cuando dijeron que traía a nadie porque era carry y por qué era strong side cuando a ver ya ves lo como no yo lo veo como dice Giotto rayito rayito sí yo no creo que sea en plan obviamente hay muchos problemas a ver todo lo que se ha dicho hay mucha media verdad también o sea no se puede generalizar tanto con un jugador hay general depende de qué Jess la compare si comparas con el Jessla de LLC cuando estaba en Francia pues quizás no es ese ¿no? el que se ha visto este sprint o sea esta temporada de sprint pero a ver tampoco enfocamos Jessla como si fuese un tirador de aquí del 3 al cuarto Jessla es un un tío que en LL estaba bastante consolidado y bueno no tenía la mejor temporada con nosotros pero también hay que decir que venía en una circunstancia complicada que es meterte a mitad de temporada con un equipo y volver a sentar las bases desde a mitad de temporada lo que también hay que tener sí, pero Jessla no, pero Jessla le daba una cosa que no le daba a Rayto y que es flexibilidad a la hora de draftear y hacer el plan de partidos está totalmente claro y es comprensible porque tú sabes que cuando tienes a Rayto a BC y tienes que jugar ahí y no puedes moverte de ahí eso lo entiendo pero no es un tío que te venga y que te vaya a cambiar lo que es la dinámica de un equipo y que le metes recursos encima y te va a carrilear la partida como un Jack Spectra por ejemplo que de repente sabes que lleva 5 kills y dices vaya ejemplo pone esto bueno yo lo que quiero decir es que creo que ahora el equipo de Rambut está más completo y antes lo que quiero decir es que aunque has hecho el cambio de Jessla por Rayto no era un equipo completo en mi opinión y ahora está más completo porque la posición o la posición de Botley no solo de Adikar pero de Super también es muy importante en el partido entonces para eso yo creo que está creo que está más fuerte en general estoy de acuerdo con la gente que dice que en general los equipos han mejorado ¿sabes? obviamente Rebels yo creo que está mejor con Fire y Javier y Spuder que han hecho temporadas bastante buenas ya pero si decimos que peor no podría estar muchos equipos vamos a ver el reforzar Rebels y Barça alguien tiene que estar peor ¿no? claro en plan mejoras yo creo que ahora mismo para playoffs está muy bien disputada principalmente con Lua ganando a IELTS que vamos a ver cuánto tiempo puede durar la sorpresa de Lua y nada ya eso bueno yo qué sé y quién ves tú Guilleto para relegations es que solo va uno para relegations debería ser Lua ¿no? porque no sé cómo funciona eso yo no sé cómo funciona eso pero no tiene puntos ¿no? en plan tiene cero puntos bueno Zeta Zeta tiene cero Zeta tiene cero o sea Zeta, Barça y Lua con cero ¿no? no Barça tiene Barça tiene llegar a playoffs para hacer la diferencia ¿no? yo creo que tanto Lua como Zeta tiene ese camino un poco más complicado entonces me imagino que sea uno de ellos que vaya a relegations a ver pero si Lua hace otro un buen split y Zeta no sigue en esta dinámica creo que Zeta ya, ya pero tú me has escuchado todo y yo he dicho como Lua o Zeta ¿qué quieres? sí, pero me refiero van los dos o sea no es un uno contra uno por los dos que tienen unos puntos correcto uno contra uno y el que pierda pero eso lo veremos ahora acaba la temporada como mola como mola la lógica de Legolas no, porque si uno gana más partidos que el otro entonces el que gana menos irá a relegations claro gracias Legolas pero a ver, está bien ha dicho verdades pero no, claro no ha dicho nada dejad al pobre Legolas ¿Quién quedó séptimo el split pasado? Rambut Rebels Rambut ¿no? Rambut yo creo que yo creo que sea por ahí en plan Lua o Zeta depende también de lo que haga muy bueno el último partido el último partido en el chat de relegations sabes mucho más que mi marco y rivales y rivales para el otro lado yo mucho no la jugué una vez bueno, pues ya sabes más que nosotros la vez rivales para el libro será ¿quién? Koi Barcelona y Rambut creo será por ahí esperemos que Koi no gracias por tu confianza pero este que vive en plan tú Quentin ¿tú qué haces? ¿tú vives toda la charla anti-mufa? no, no a mí me hace gracia una persona que no se escucha ni hablar y el tío me vacila venga ya hombre ¿pero qué te vacila? que tú eres tu doctor prepara el partido guilloto ¿pero qué te vacila? pero Quentin por favor escúchame vale que yo no soy tu chat que te está ahí hablando picando yo te he hablado de verdad que no creo que te debas alarmar por una derrota y no lo he dicho de vacilo ni de nada porque conozco a Max y a Rux y sé que cuando las cosas se ponen apretadas en plan difíciles o lo que sea son dos tíos que te levantan todo el equipo y entonces por eso te he dicho que no te preocupes de verdad con esta derrota porque el equipo con esos dos es imposible que vaya mal es imposible va a ir bien perfecto y no era vacilo ni nada en plan no sé vale 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 cada vez que se habla bien de tu club tú también que no 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 mi problema no es quien hable bien de mi club o que hable bien de mi club mi problema es que hable tú bien de mi club pero ¿qué estás diciendo? hombre eres el mayor trozo de la llamada con diferencia ¿qué dices? y mira que te afine la llamada Fide Fide ¿estás de acuerdo conmigo o no lo que estoy diciendo? Fide también tiene su puntito a mí me parece que Gallardo es una persona muy seria venga ya claro no se te ha robado joder con el pitbull se ha levantado hoy con ganas de oye pues el tío más troll de la llamada fue el Gallardo pero ahora viene literalmente me acaba de llegar un mensaje de Eros que dice lo siguiente os lo leo textual llegué dame tres minutos que me desnude y voy pero déjame contestar ¿cuánto dura esto? yo sé yo sé que soy muy troll pero yo cuando quiero meter palos los meto de directo yo no me meto aquí con indirectas ni de coña si yo hablo bien de tu club es porque lo pienso y si te doy un palo te doy un palo yo no doy palos hablando bien eso nunca me vas a ver hacer de la misma forma que cuando ha sido con Rambut yo he dicho a Jessclap me parece un NPC y le he metido un palo porque eso sí me parece y este tío nuevo le he dicho que me parece bien y ahora imagina decirme no es que si lo dices tú es porque no te parece que el tío es bueno lo dije y lo mantengo ala ya está el último partido que Jordi se quiere ir mírale que cara tiene que ser del base no sé eso es que si tengo que esperar a que Ero se desnude cinco minutos van a ser diez horas vamos a llegar aquí a las ocho y media de la tarde bueno esto le quiero para empezar no venga a su programa ya tal perfecto pero que encima vive en Ruanda y ha tenido que ir desde digamos que nosotros adaptarnos al señor venga a lo mejor además que adaptarnos pero que nadie va a adaptarse a nada si no está aquí en tres minutos me da igual nos vamos a ir el split pasado el split pasado ha sido muy directo diciendo que creo que Koi va a terminar en bajas posiciones de playoff ¿sí o no? sí una cosa podías haberte equivocado la verdad sí sí y lo he sido directo y no he dicho de bromitas ni nada ibas a ganar a la Superliga muy fácil y no la ganaste pero eso es lo que yo digo yo digo directo lo que yo pienso ¿sabes? lo que yo creo no es que esté correcto siempre 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 no pero a menudo sí ¿no? no yo simplemente digo porque aquí estamos hablando de mis opiniones no si son factos o no mi opinión en el split pasado es que Koi no iba a hacer un buen resultado y lo decía y mi opinión este split es que Koi va a hacer un buen resultado y lo digo y después que me venga el calvo de Quentin decirme calvo calvo te hago más fero que tú te hago más fero que tú me has metido pelo me has metido pelo me has metido pelo me has metido pelo a usar el pein a usar el pein para decirme pero que me voy a cuantar a decir que porque digo bien de Koi estoy de broma a mí me toca a mí me toca vale yo le he dicho a Koi Sevilla hoy en su stream por la mañana que estuviera tranquilo que yo a Koi lo veo un cuarto puesto sólido yo creo que está para pelear por el segundo y por el primero incluso si no tenemos cuidado está para pelear para primero vamos a ir terminando vamos a hablar de mi opinión vamos a hablar de Lua ya de una puta vez por favor no está Enfric pero alguien tendrá que hablar de ello ha ganado Lua o ha perdido ha ganado Lua o ha perdido Giants ambas cosas ambas pero vosotros me entendéis yo no me he tomado con el vacío de cuando uno gana uno pierde vale vale o sea vale vale no no pero que de verdad que creo que han pasado algunas cosas a la vez o sea creo que ya se ha tirado parte de la partida pero lo ha sido ha recogido los bombitos muy bien efectivamente madre mía por favor menos mal que ya no así va a volar tanto la noche joder iba a ser el programa mañana bueno iba no va a ser el programa mañana insoportable vente vente cuente y vente mañana vente sí sí para decir hola Jordi estoy muy bien sí sí salgo luego te vas si quieres hombre lua lua jugó a sus cartas sabía que se alargaba la partida a minuto 40 que llegaría un momento que a ethinoth con draven no iba a poder llegar tenían un una limpieza de oleadas brutal tenían a liber tenían a la tristana que le ganaban rango a todos y tenían a zix y que escalan como demonios entonces ellos han jugado su partida a ti te ha gustado a ti te ha gustado el draft pire no lo he visto te digo el draft es el de han jugado zix no o algo así no sé el zix 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 no sé no sé no he entendido el zix ahora no me no me mola no me mola pero guay ok va bien yo me alegro por ellos ¿a ti Inde? a ver yo sé bastante de zix por lo que sea a ver no me parece la mejor no me parece la mejor composición para zix pero pero bueno han querido jugar el tema de Ivern con tristana que eso está bastante bien y el equipo rival ha jugado un draft sin un engage claro entonces no tienes a Rakan como mini engage y eso te pasa factura después contra un Ivern tristana el último que pregunto como experto de esto es a Guilloto pero Guilloto no te enrolla ¿te ha gustado el draft o no? ¿de quién? del Lua no ¿no? te ha parecido muy malo ¿te ha gustado? te voy a ser sincero sé cuál era el draft de Lua pero el de Iverns no me enteré déjame ver Cazante Sinzao Taliyah me gusta más el de el de Iverns sí el de Iverns para ganar en 25 minutos podían haber resuelto la partida pero yo creo que el peor el peor de lejos del equipo fue Pitch hizo ahí algunas cosas raras y le dio la posibilidad que que dieran la vuelta a la partida luego bueno o sea ya la temporada pasada cuando jugó Pitch en Superliga tampoco fue la gran cosa muy mal sí sí no no gran cosa no creo que se jugó dos Pitch creo que mató a dos personas en dos mapas y se fue no le viene bien la Superliga no le sienta bien Málaga Pitch ¿Dónde estaba antes de yo lo entiendo a mí Málaga en vera no le sientaría fatal a mí me gusta un montonazo Málaga Málaga cuando sea verano es para estar ahí sí estuvo en nuevo el Málaga se vio muy bien el Málaga se vio muy bien el Málaga se vio muy bien ¿qué pasa acá? de hecho no sé si conocéis vosotros un estudio de que los malagueños son los españoles más felices de vivir en su ciudad no broma esto sí no no o sea yo no digo que esté a Málaga yo simplemente digo que a mí en verano ahí no me sientaría bien está ahí pero si precisamente es tu mejor ambiente no me jodas ya puede ser no me sientaría bien hace mucha hace muchísimo humedad es como en Valencia vas todo el día pero Valencia es infumable Málaga no 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 yo hablo del clima yo estuve en agosto el año pasado y salía de la ducha y estaba con la ropa pegada ¿sabes? eso pasa en Barcelona también en verano hay demasiado humedad es adquirido sí pero es más es más habrá que ir habrá que ir yéndose que se nos va a hacer tarde os voy a preguntar por los partidos de mañana pero antes Eros tío ¿qué pasa gente? ¿has ido andando a casa o cómo? ¿qué pasa jefe? ¿es un día muy largo? ¿qué pasa Chaco? ha ganado Reves vamos a hacerle Vodú mañana a Guilloto es lo importante por cierto Eros una cosa que estaba diciendo yo antes yo hasta que no explique lo de que abajas en 4 estos no dejo con meterse un tartazo de verdad que es que te parezca hombre yo te voy a estampar el tartazo vamos con ganas a veces en 14 streams y en 14 presentaciones y encima y tengo que aguantarte que tú chavales vengate a fregar así de claro bueno es lo que hay que se llama a trabajar a ver si nos aplicamos el cuento un poco más los demás chavales los demás ha dicho al final porque lo que estaba cuenta que tú hiciera cuentin era resbalón se da cuenta se da cuenta rajado se venía abajo se venía abajo que estaba diciendo en game pero su alistar clean de cojones su alistar madre mía lo han manejado yo cuando me manejo alistar me he pasado a reír sí sí lo han manejado alistar y brown el combo el compi manos para una operación sí que tiene pero para el combo de alistar porque el cabrón creo que se ha muerto un dragón y estamos todos callados y dice pero no tengo que estar ahí estoy tolerando chicos luego ha metido la ulti esa y la he solucionado bueno dos partidos más y ya ganas más que en el anterior split ¿no? algo es algo no, no cuatro más ¿gané cuatro? no sé ni cuánto gané no, no creo ¿no te juegas nada con Marco esta temporada? hoy sí hoy sí hoy sí esta temporada sí que me juego cosas pero no cuando te juegas cosas Rolding te noto ni caído dime algo ¿qué tal tus chavales? ¿qué tal Marky? pero que llegas tan de que nos vamos ya que haber llegado ¿qué? ah, perdón que el programa ha empezado hace una hora y ahora no me importa lo que me digas perdón lo siento una hora y pija oye, os voy a preguntar por los partidos de mañana Marco Guasone o Rambud 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 ok Z contra Giant Sprite Quentin eh viendo lo de hoy Z More porque encima es un enfrentamiento conflictivo va a molar mucho More, te voy a preguntar a ti ya ves es verdad hay narrativa ahí Rebels contra los Edettis a ver va a perder Guilloto dime, dime ¿qué? no, si no nada de nada si estamos estoy preguntando que quién va a ganar a More si mañana vas a amar Guilloto mañana o Fire dice que vas a perder tú bueno ¿More ha dicho eso? eh, sí yo te pregunto a ti entre calvos nos apoyamos me voy a tomar la pastilla porque así apoyo a Fire y sé que si le digo eso a Guilloto le va a servir de un plus para intentar me callar la boca mañana y chulearse de mí así que también se va a motivar no, no si mañana Guilloto pierde a ver More ya te digo si mi motivación para ganar es que te cae la boca estoy muy jodido casi gana en la Superliga el flip pasado para ganarme una cena o sea me lo repetías cada puto día en cada programa me decías voy motivadísimo solo para ganarte la apuesta ¿tú sabes lo que hace una persona como Guilloto para comer gratis? tú no te digo claro es que no por eso ¿te has visto a Guilloto alguna vez en algún buffet? Fire, sí, eh mira sabes yo te voy a contar el secreto en los buffets y los rodicios el rodicio principalmente es la paciencia es la paciencia porque te bailean con el pollo te bailean con el chorizo y eso nada, nada, nada yo mira es que tengo hambre tengo hambre no pasa nada cuando venga la picaña cuando venga la mamía ahí ya como y tiene que venir tres, cuatro veces yo me voy a apuntar los gordos las abejas apunten gente anoten anoten es pollo con ajo pues a tomar por culo la picaña donde está era muy bueno porque íbamos todos allá a cenar terminaban todos ya de comer y quedábamos Guilloto y yo claro hombre pero hemos comido lo mismo que los demás lo que pasa es que hemos comido el bueno porque Javier va a un rodicio de carne brasileña y se pilla sushi vale si fuiste fuiste al bufe brasileño ¿no? el bufe soy dios dios yo fui con Javier al bufe brasileño y se hizo a sushi y me tilté una locura pero ¿cómo te vas a pillar sushi en un bufe brazo? me tilté una locura mi eso Javi se come los nuggets con cuchillo y tenedor una mierda y será verdad eso y los plátanos no no es verdad es verdad encima que el sushi es puta mierda está buenísimo estoy de acuerdo con Eros en algo oye yo creo que hoy sí que se iba de bueno también puede servir pero bueno Marta debería dejar a Eros muteado que se joda porque con no venir al 95% sí porque me tienes bloqueado en Twitter tío es muy animal te has bloqueado en Twitter gracias no lo he dicho nada pero el Eros yo ni le conozco a ese tío el Eros me estaba metiendo prisa por privada y digo perdón de verdad que había un problema y yo pensaba que estaba aquí llego y ni está el cabrón pero si Eros siempre es igual o sea hijo de puta Eros hijo de puta de verdad estoy haciendo que todo el mundo se pierde rápido y el Eros va a ver yo que sé que Axie te riñe yo que sé vengo y no está míralo míralo yo le digo cuando voy y me dice Ko entra y le digo Kavi ¿tú dónde estás? y me estoy volviendo a mi casa y le digo ¿entonces no vienes a Poca? y me dice no y le digo ¿va Guilloto? y me dice sí ¿quién me ha preguntado por mí? es que Eros escribió en el grupo de Whatsapp y dijo chicos yo entro a las 11 y luego a las 11 y media y al final he llegado a las 12 bueno en fin escucha me voy a hacer un clip me voy a hacer un clip de lo que ha dicho Guilloto porque joder me he hecho daño en la garganta de la risa que he soltado y todo la clave es la paciencia la paciencia la paciencia gente yo voy a decir una cosa voy a decir una cosa yo cuando fui a ese buffet cuando yo estaba en casa fui a ese buffet y Carlos me dio el mismo consejo me dijo paciencia espérate sí, sí claro espérate que te traen pollito y tal nada para tu puta intentan llenar y intentan llenar con patatas que si quieres bebida que no, que no me acuerdo que me dijo paciencia quiero lo bueno Guilloto te pregunto a ti ahora UCAM contra Movistar COI eh rarete, ¿no? yo pensaba que tanto uno como el otro en plan yo no yo no me ha disgustado mucho COI UCAM contra Movistar COI sí que me ha parecido flojito pero pensaba que también te había escuchado que estaban yendo bien entonces raro yo voy a confiar en en plan yo quedaré contento porque en portugués ganará ¿sabes? entonces pero voy a ir por por Rooks que le tengo más más cariño y voy a decir que creo que va a ganar COI ok y no es malo para que quede claro Quentin no es malo es mi verdad es mi sincero opinión yo creo que sois favoritos para mañana no te fades gracias no, no, yo contigo no me enfado tú me tilteas pero no me enfadas soy muy buena en eso eh Fire, el último Barça contra Lua muy difícil es Barça World Champion ya lo sabemos es que me ando desde hace dos meses y medio eh pero sí, eh literal que nosotros en los playoffs lo podíamos haber pitado tío, es literal van a ganar el mundial eh Tiguan les ha llamado para venir a bootcamp a hacer bootcamp aquí en Europa y jugar contra ellos no sé no veo otro favorito no veo otro favorito también os digo me da la sensación de que Lua es como el nuevo Guasones Guasones era el equipo del pueblo y ahora Lua es el equipo del pueblo la gente está muy subida con Lua cien por cien es que mola ¿no? el nombre Lua y todo eso parece el nombre de una marca de leche es literal de Moon es muy gracioso es literal Luna en portugués oye pero Lua tiene tiene una Luna es una Luna es una vaca y la nariz es un mando de Xbox es espectacular oye pero es es verdad eso que no sé si es verdad de verdad que no tengo ni idea pero que sí es verdad que sí es verdad y hago aspas ¿tiene algo que ver con este equipo? sí, sí es fundador es fundador pero es dueño fundador y como que es parte activa de Lua entonces sí, sí sí, claro es el claro evidentemente Ana Peletero también dice Backstrike en el chat sí, también entró poco después de llego aspas sí, lo anunciaron me acuerdo los gallegos juntándose todos para hacer Lua Gaming bueno pues bueno que será lo siguiente fichar a Meltzer ya como entrenador porque es lo único que les queda para ser para ser no, no hace falta no, no, gracias o a Jandro tan mal te cae Jandro joder te le quieres quitar de encima no, pero que Jandro está ahí siempre les apoyas se ha puesto Felice cuando ha ganado cuando ha ganado no, me lo quedo yo hombre y no sé pero sí que te cae creo que sí puede ser de Pontevedra puede ser ay, Legolas que no se nota ojalá entre Amancio Ortega no, claro el Jandro es mío sería buen equipo gente, bueno el primer postpartido del split mañana os recuerdo a todos que tenemos DT y el domingo Eros lo podemos decir ya o aún tampoco lo podemos decir si vamos a traer el invitado del domingo no, porque se ha caído ah, vale porque no va a venir exacto te la ha quitado tu padre Anónimo estamos en busca de otro queremos que se levante estamos en busca de otro porque a la gente no le gusta trabajar sin más, chicos sí, efectivamente queda patente con que lo dice y llega tarde a su propio programa porque estamos haciendo otro programa ha tardado tres horas y pico en llegar desde la ciudad de Madrid hasta su casa en transporte público tres horas tres horas y pico no os deseo a nadie que os hable por Whatsapp Eros mientras está aburrido en un autobús o en un tren eso es impresionante tío Dios santo que puta tortura colega por todos los grupos hablando por privado cuando te empiezo a mandar los mensajes de uno en uno que te entran si, si alguna vez he pensado le voy a a mí sabe lo que me pasó otro día con empieza a vibrar el reloj a muerte o sea sabe lo que me pasó otro día con Eros y flipan colores también es verdad que en parte tiene razón y es culpa mía tal me echó en cara que no le contestaba los mensajes Eros me lo echaba en cara y también a mí acabo de decir esto y dice Machuqui por el chat hostia a ti también te ha dado la chapa el pobre Machuqui está tostado yo creo que nos ha dejado chat sin abrir tenía 57 por leer algo tenía que hacer ha acabado el stream y dice oye me había dejado movido aquí en sonido no ha parado de sonar verdad Eros no ha llegado ni un mensaje no ha parado de sonar lo escuchaba desde la gatita no ha parado de sonar es que seamos realistas es que el tío es un puto agredido de cojones o sea los dos los dos somos guapos Alejandro no ha parado no ha parado de sonar los dos bueno gente nosotros que nos vamos este ha sido el primer post partido del split de verano y nosotros que volvemos el domingo pero recordaos que mañana hay de té en el canal de twitch.tv barra coi alrededor de las cuentin diez y media por ahí único stream aquí en cuanto acabe a ver si podemos a ver si podemos ganar porque cada vez que coi pierde su audiencia pero sube la audiencia yo es por vosotros aunque subamos la casita también no te preocupes y mañana el cual es el partido de el de las ocho si pues el de las ocho va a hacer un stream en este canal precisamente eros el stream de rebel la verdad la verdad que lo he visto y la verdad que me he reído bastante me he reído bastante que va a hacer bueno vamos a hacer un ratito antes gente gracias por venir y nos vemos el domingo chao 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 chao